El sector empresarial anticipa que el beneficio fiscal anunciado para la franja fronteriza en el norte será un calvario debido a la eliminación de la compensación universal en la ley de ingresos. Reginaldo M. Esquer, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, explicó que las empresas del norte van a tener saldos a favor porque van a estar comprando insumos a una tasa general de 16%, y sus operaciones van a estar grabadas a 8%. Te recomendamos, SAT gastará más de 10.000 MDP, solo en la nómina pero con la eliminación de la compensación universal, cuando quieran recuperar ese IVA a favor se van a encontrar con un calvario. ¿Qué es la compensación universal? De acuerdo con el empresario, el problema de la compensación universal será para las empresas que tienen una tasa menor a la general de IVA que es de 16%, como será el caso de las que se encuentren en la franja fronteriza una vez que inicie el estímulo fiscal, ya que esos contribuyentes tendrán saldos a favor y van a tener que pedir devolución de impuestos, lo que desde ahora prevé que se va a complicar. ¿Te puede interesar, Capufe dice adiós a las tarjetas? Aquí la nueva forma de pago, por si solo el beneficio está bien, habrá que ver la operatividad, pero una de las cosas que vemos es que no va a ser fácil la devolución de saldos a favor, porque antes las empresas podían aplicar un saldo a favor de IVA contra ISR y no había problema, pero ahora con lo que se aprobó en el Congreso prácticamente ya no va a ser posible hacer eso y es probable que las empresas que pidan la devolución se tarden mucho en obtenerla, argumentó Scher en entrevista con el Sol de México. El tema del beneficio a la franja fronteriza mantiene más incertidumbre en el sector que entusiasmo. Hasta el momento solo se conoce su existencia, pero no hay detalles sobre cómo van a operar, lo que genera mucha especulación a unos días de que empiece el año. Esto tiene la ignominia, opacidad e intranquilidad al sector empresarial, que no sabe cómo va a amanecer el primero de enero, subrayó, también puedes leer, Comenzará en enero construcción del aeropuerto en Santa Lucía, López Obrador para conocer los detalles. Hay que esperar el decreto federal que dará luz verde a la reducción del IVA y el ISR en los municipios del norte del país, sin embargo, que la medida se aplique mediante esta vía tampoco es optimista. Finanzas AMLO anuncia reducción del 1% en las comisiones de las Afores. Hay un problema con que sea con un decreto y que no esté en una ley, porque significa que cada año se va a tener que refrendar. Esto genera dificultades a un inversionista al momento de pensar a largo plazo porque si el día de mañana a alguien se le ocurre que ya no es buena idea la reducción de impuestos en la frontera se acaba el decreto. En ese sentido no puedes hacer una planeación a largo plazo, apuntó Esquer. De esta manera, el empresario señaló que sólo resta aguardar la publicación de las reglas con las que va a operar el beneficio, con la esperanza de que haya mayor certidumbre para el sector. Finanza recorte en Nissan se había retrasado un año. Finanzas IFT multa a Telmex con 2,5 mil MDP. Finanzas 56,1% de los mexicanos nunca han cotizado a la seguridad social. ¡Suscríbete al canal!